En Portugal gobierna la izquierda, ¿no? Bueno, pues atiendan a cuál es la fiscalidad en Portugal. Impuesto del 0% sobre los ingresos profesionales generados en el extranjero. Impuesto del 0% sobre las transacciones en criptodivisas. Impuesto del 0% sobre los dividendos pagados por compañías extranjeras. Impuesto del 0% sobre el patrimonio. Impuesto del 0% sobre sucesiones y donaciones. Impuesto del 10% sobre las pensiones cobradas desde el extranjero. Impuesto del 20% tipo único sobre los ingresos profesionales de freelancers que desarrollen su actividad dentro de Portugal. Es decir, tipo único del 20% para autónomos y para ciertos trabajadores en profesiones de alto valor añadido. En Portugal gobierna la izquierda, igualito que en España.